Dopamina, el combustible secreto de tu éxito y felicidad. La dopamina, a menudo llamada el neurotransmisor de la felicidad, es mucho más que eso. Es la fuerza impulsora detrás de nuestra motivación, deseo y satisfacción. Exploraremos cómo este poderoso químico cerebral influye en casi todos los aspectos de nuestra vida y cómo podemos aprovecharlo para mejorar nuestro bienestar general. 1. El papel fundamental de la dopamina. Esencial para la motivación y el deseo. Crucial para el movimiento y la coordinación motora. Base de la sensación de satisfacción y recompensa. Implicada en procesos de aprendizaje y memoria. 2. Dopamina y adaptación. Ayuda a los seres vivos a adaptarse a su entorno. Facilita el aprendizaje de experiencias pasadas. Permite ajustar el comportamiento según las circunstancias. 3. El lado oscuro. 3. Dopamina y adicción. 4. Papel central en los mecanismos de adicción. Implicada en la dependencia a drogas y comportamientos adictivos, la búsqueda constante de estímulos dopaminérgicos puede llevar a ciclos negativos. 4. Dopamina en trastornos neurológicos. 5. Déficit de dopamina en la enfermedad de Parkinson. 5. Relación con la demencia de cuerpos del IWI. 6. Implicaciones en trastornos de déficit de atención e hiperactividad. 7. TDAH. 8. Actividades que aumentan la dopamina. 9. Ejercicio físico regular. 10. Alimentación saludable y equilibrada. 10. Interacciones sociales positivas. 11. Logro de metas y recompensas. 11. Exposición a la luz solar y la naturaleza. 6. El poder de la mente sobre la dopamina. 12. Técnicas de visualización positiva. 13. Práctica de la gratitud y el pensamiento positivo. 14. Meditación y mindfulness. 15. Estrategias para optimizar los niveles de dopamina. 16. Implementar horarios de recompensa intermitentes. 17. Exposición controlada al frío. 18. Duchas frías, crioterapia. 18. Técnicas de respiración consciente. 19. Establecer y alcanzar metas pequeñas y alcanzables. 20. La importancia del equilibrio. 21. Evitar la sobreestimulación dopaminérgica. 22. Crear periodos de ayuno de dopamina para aumentar la sensibilidad. 23. Combinar actividades de alto y bajo estímulo dopaminérgico. 24. Conclusión. 24. Entender y controlar nuestros niveles de dopamina puede ser la clave para desbloquear 24. Desbloquear nuestro potencial de motivación, enfoque y satisfacción. 25. Al implementar estrategias conscientes para manejar este poderoso neurotransmisor, 25. Podemos mejorar significativamente nuestra calidad de vida, productividad y bienestar en general. 24. Recuerda, el objetivo no es maximizar constantemente una deuda, 25. Igual que no imposedas incluyes similar constantes sobre elρωac Amazing project nosotros de vida, 25. TeoroотивiónSabaltas Bohan Car incorrecta. 25. No es un nivel extrem posible porque los blijos de los triangulares son рекas por rom GH. 27. Gracias por su canal. 26. Gracias por su canal. 29. Gracias por su canalidad, us миллиmos forces digital.